Bueno, por último, para esta octava edición vamos a recuperar una actividad, vamos a continuar una actividad que ya vamos realizando desde la sexta edición. ¿Cuál es esa actividad? Bueno, pues es la competición que vais a crear vosotras y vosotros como alumnos del curso, ¿de acuerdo? Es una actividad totalmente extra, ¿de acuerdo? Es decir, si tenéis suficiente tiempo para llevarla a cabo, perfecto, si no, no es obligatorio y no se os va a juzgar por ella, pero creemos que es ciertamente interesante. ¿Por qué? Porque lo que os vamos a proponer es que vosotros mismos creéis vuestra propia competición de eSports, por varios motivos. Primero, porque es verdad que crear una competición después de todo el curso, pues os va a dar la oportunidad de poder aplicar cada uno de esos conocimientos que habéis ido adquiriendo en los diferentes módulos en esa competición. Segundo, porque nosotros lo que vamos a hacer en esa competición es tutelaros, ¿de acuerdo? Pero no vamos a ser quienes estemos en el día a día de la competición, es decir, vosotros y vosotras tendréis que decidir sobre qué título queréis hacerlo, por qué, qué storytelling queréis dar a la competición, tendréis que ser vosotros quienes pidan los permisos al publisher, quienes se peleen con las marcas para ver si tienen un patrocinio, quienes hablen con los equipos, quienes establezcan el formato de competición, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué haremos nosotros? Pues evidentemente durante todo el proceso, guiaros, es decir, si tenéis un problema, os ayudaremos, si tenéis una duda de cómo se haría X cosa, os ayudaremos, pero nosotros no vamos a ser quienes estemos encima. La idea es que para vosotros sea una experiencia totalmente real y de hecho ya lo hemos hecho en dos ediciones con resultados muy interesantes. Como decía, ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa entonces? Bueno, primero que adquiráis una experiencia real, como decía, muchos vais a proceder de dentro del sector, pero muchos también procederéis de fuera y lo que no queremos es que cuando os miren un currículum digan, bueno, pues es verdad, te has formado en IES postprofesional, esto es una garantía, pero ¿cuál es tu experiencia real? Que podáis coger y decirle, mira, pues a la persona que os esté entrevistando, mirad, aquí tenéis esta competición, aquí tenéis todas las redes sociales, todo lo que se ha hecho, los resultados que han tenido, todo lo que se ha comunicado, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo en concreto, en esta competición tenía el rol de X y me encargaba en concreto de hacer de X, ¿vale? Eso os va a dar, como digo, experiencia real, os va a permitir aumentar vuestras posibilidades de entrar con un trabajo en el sector de los e-sports y sobre todo va a hacer que, digamos, el currículum que generéis después de esta formación no se quede solamente en dos líneas dentro de un currículum con otra serie de estudios, ¿de acuerdo? Sino que haya, como digo, una experiencia real. Ha funcionado muy bien, como decía, en las ediciones sexta y séptima, por eso seguimos realizándolo en esta octava edición. Ha ayudado a muchos alumnos a, bueno, pues a esa entrada, a ese primer contacto con el sector de los e-sports. Así que nada, os esperamos. Como digo, es una opción totalmente voluntaria, pero que recomendamos mucho porque primero os lo pasáis bien, conoceréis gente, aprenderéis todavía mucho más del sector y, bueno, como digo, siempre va a suponer una diferenciación con respecto a otros. Así que nada, os esperamos en esa competición. Gracias.